Ya comenzaron a enfermarse los encartados en la operación Antipulpo y hay uno que a través de su abogado ha hecho responsable de lo que le ocurra a su vida a la procuradora adjunta Jenny Berenice. ¿Será posible que el presidente Luis Abinader se prestó a un truco de cámara con la designación de la nueva ministra de la juventud que es amiga del alma de la ex ministra Kimberly Taveras? Ramón Núñez ataca públicamente al presidente Danilo Medina, o el expresidente más bien, llamándole creptocracia a su gestión de gobierno. ¿Qué se esconde que hay detrás de este ataque público? Gracias a todas las personas que han acogido el llamado para unirse a nuestra comunidad en esta meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Si tú eres habitual en la plataforma, pero por una razón humana desconocida, aún no te has suscrito, aún no has activado la campanita, creo que ya es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que desde el día cero no ha hecho más que crecer. Y en poco más de un año vamos ya rumbo a los 100,000 suscriptores. Gracias de antemano. Fernando Rosa es el primer gran encartado que comienza a hacer el show, a ejecutar la obra de que está enfermo y tienen que sacarlo de prisión. Ojo con algo, es humanamente entendible que una persona que de repente de un día para otro le dicen que se verá privada de aquello que precisamente los seres humanos más aprecian, que no es otra cosa más que precisamente la libertad, comienza un proceso de estrés psicológico que termine somatizándose en algún tipo de enfermedad. Nosotros no vamos a hacer un ejercicio retórico en el cual se cuestione la enfermedad o condición de Fernando Rosa, cuyo abogado el señor José Miguel Minier ha llegado al punto de emplazar públicamente a la procuradora adjunta Jenny Berenice para que conforme un staff de médicos a través del colegio médico para que evalúe y certifique que su defendido, si sigue en prisión, no duraría vivo más allá de tres meses. Pero aquí hay algo que el abogado Minier no está procesando, no está calculando, y es la sed de justicia que tiene el pueblo dominicano. Bueno, señores, millones, millones de personas a este segundo simplemente quieren ver por primera vez, al menos en su generación, que un cuello blanco caiga. Por un lado tenemos el caso de César, por otro tenemos el de la constructora brasileña, y a todo esto ahora se suma el de la operación Pulpo y un caso que viene por ahí que va a explotar en las próximas semanas. No es posible que no se le pegue un tiro a uno de estos. Fernando Rosa dice que no dura tres meses vivos. Señores, yo les voy a decir algo. Si uno de esos encartados sale a la calle, fruto de que, caramba, está enfermo, hay que liberarlo. Lo que va a ocurrir en República Dominicana es algo que simplemente no habrá forma, digamos, de controlarlo, porque la gente ya lo que quiere es ver esas cabezas rodar políticamente. No hay que ser un genio del análisis para concluir que a este segundo, ese deseo colectivo que hay de que alguien tiene que pagar, señores, se va a llevar a muchas cabezas, entre ellas la del expresidente Danilo Medina. Ya revelé en un análisis anterior que había un plan en marcha para que en caso de que Danilo Medina no caiga preso, por lo menos se le deje quebrado. Y tomando en cuenta la ambición que tiene ese señor, habría incluso que preguntarle a él mismo, Danilo, ¿qué tú quieres? Estar libre, pero sin un centavo o estar preso, pero con dinero. Yo creo que él escogería la segunda, dada la ambición que tiene esa persona, por así decirlo. Ahora bien, Fernando Rosa y su abogado se la están jugando con esto, porque como están las cosas, para él quedar bien a futuro con este juicio, él tendría que cumplir con ese vaticinio en caso de que siga en prisión. Yo no sé si ustedes me están entendiendo cuál es la conclusión de la jugada que ha puesto en marcha el abogado José Miguel Minier. Si Fernando Rosa, más allá de los tres meses, sigue respirando, cualquier elemento o subterfugio jurídico que diga en lo adelante su abogado, en etapas ulteriores de ese juicio, van a carecer de credibilidad. Eso por un lado, pero por el otro. Señores, no creemos que Jenny Berenice, Miriam Germán e incluso el presidente Luis Abinader quieran exponerse al malestar social que sería incontrolable, que se suscitaría en caso de que cualquiera de esos imputados, desde Alexis Medina, pasando precisamente por Fernando Rosa Canchanchan, de Alexis y de Magalis, no salgan a la calle. Aquello sería simplemente algo difícil de pronosticar, difícil de describir e imposible de controlar, porque la realidad es que no hay que ser un genio del análisis para saber que en nuestro país, el sentir a este instante es que tienen que rodar cabezas políticas, incluyendo, por supuesto, la del expresidente Danilo Medina. Y para terminar este primer análisis, una pregunta muy simple. ¿Cree usted que Fernando Rosa está en verdad enfermo? Y si lo está, ¿no debería acaso sacrificarse por el bien de la nación? ¿Por aquello de que si sale libre, lo que podría ocurrir socialmente hablando sería un malestar sin precedente en República Dominicana? Hasta hace poco, esta plataforma se mantenía en pie solo con la colocación que hacía YouTube. Pero, oh sorpresa, el asunto ha crecido y queremos contratar más gente, queremos hacer más inversiones en software y equipos. Y para ello, hemos determinado que la mejor forma de hacerlo es con tu aporte a través de www.patreon.com.com. Y políticamente, ahí puedes acceder, convertirte en un mecenas de esta plataforma y hacer tu aporte cuando quieras y con lo que quieras. Con ello, nos mantenemos en pie, pero brindando una mejor versión de nosotros mismos. Gracias a tu apoyo. Luz del Alba Jiménez es la nueva ministra de la Juventud. Curiosamente, esta muchacha fue una nota totalmente opuesta en su declaración de bienes en su calidad de viceministra, porque reportó que tiene unos 411 mil pesos, no hay en ahorros, y que tiene una jipeta Cherokee que cuesta 1.4 millones de pesos. Algo enteramente creíble para una persona emprendedora, a diferencia de su amiga Kimberly Taveras. Pero llama la atención el hecho de que esta señora, o digamos señorita, salió defendiendo públicamente a Kimberly Taveras y atacando a Nuria Piera. Y no estoy criticando esa acción, porque evidentemente ella hizo eso en solidaridad con su amiga, lo cual es un gesto que, en términos humanos, no puede describirse más allá de lo simplemente loable. Ahora, esta acción, entre otras, podría llevarnos a concluir de que se trata de un juego de cámara, en el cual simplemente Kimberly Taveras estaría designando a una amiga de ella como ministra en su lugar. Para el presidente Luis Abinader, esta sería la solución más salomónica. Se respeta la cuota de Ramón Albulquerque, que aún no ha sido designado como tal en términos satisfactorios para él en el gobierno. No, porque se coloca allí a una amiga de Kimberly que se entiende que va a jugar a favor de sus intereses. Esto no sería nada nuevo en la política dominicana, como tampoco es nuevo lo que voy a pronosticar a continuación. Es increíble cómo en nuestro país los ministros o personas que ocupan cargos de poder, cuando se ven obligados a replegarse y a tener que salir de esos cargos, siempre terminan designando una persona que entienden de su confianza, esperando a que en el tiempo esa fidelidad perdure. Pero siempre, señores, con escasas excepciones que no, o que más bien confirman la regla, lo que ocurre es todo lo contrario. Esa persona que asume ese poder en cuestión de semanas, en un mes o dos, tres, seis, qué sé yo, termina somatizando ese poder y asumiendo que ya no le debe absolutamente nada a la persona gracias a la cual llegó a ocupar ese poder. Eso es lo que podría pasar entre Luz del Alba Jiménez y su amiga Kimberly Taveras. Esta designación de esa muchacha como ministra de la Juventud, luego de solidificar aún más la amistad entre ellas dos, se va a convertir con el tiempo a mediano plazo en una causa o razón de intrigas y conflictos entre ambas, a un punto tal que podría perjudicar enteramente la carrera política de Kimberly Taveras. Ella se va a salvar, oigan esto, se va a salvar de que al no durar más allá de un mes en el cargo, las cosas que podrían salir que le perjudiquen son pocas o nulas, porque en un mes son muy pocas las diabluras que se pueda hacer. Y no lo digo por ella, sino por la gente de confianza que ella coloca en puestos de poder ahí en ese ministerio. Por eso se va a salvar por ese lado. Pero, que no les quepa a ustedes la menor duda de que entre Kimberly y Luz del Alba Jiménez se van a dar los típicos conflictos que se dan desde un presidente que designa a un títere como su presidente, cuando él no está en el poder, hasta cuando, por ejemplo, en una junta de vecinos, ponen de suplente al individuo que barría. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cree usted que Luis Abinader se prestó de manera consciente a este truco de cámara? Opine, ¿no?, en la cajita de comentarios para esos fines. Ramón Núñez ha llamado cleptocracia a los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Para quienes no lo saben, el término cleptocracia se refiere a un gobierno que se ha sustentado sobre la base del robo al erario público, a las arcas del país en cuestión, en este caso, República Dominicana. No sé cuál es la valoración que usted tenga de los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Y de antemano le digo que caramba se anime a hacer el comentario del lugar en esta cajita. Usted puede opinar si este statement de Ramón Núñez es enteramente acertado o si no lo es. Opine. Ahora bien, es evidente que este ataque de Ramón Núñez se corresponde a una sistematización de un discurso que va en detrimento de lo que más apreciaba Danilo Medina, que era el tema de su legado de gobierno. Algo que quedó evidenciado cuando el mismo Danilo dijo en uno de sus últimos discursos, precisamente aquel que hizo cuando Leonel abandonó el partido, dijo, lo he hecho mejor que él. Ahí pues se reflejó que Danilo tenía una plena conciencia histórica de su legado de gobierno. Paradójicamente, muchas cosas hizo, y eso ya es evidente, que iban en contra precisamente de aquello. Pero eso es, digamos, para otro tema. Cómo Danilo Medina hizo todo lo posible para precisamente mancillar su obra, su historia, su legado de gobierno. Ahora, lo que queda es que Ramón Núñez es uno más de esos speakers, digamos, a favor de Leonel Fernández, que han comenzado a atacar el gobierno o esos ocho años, porque el plan es dejarlo quebrado y totalmente aniquilado en términos morales. Ahí usted decidirá si aquello es una exageración de la nota o si el exmandatario merecía eso. ¿Usted qué dice? Caramba, opine. ¿Usted qué dice?